¡Almo al truco! ¡Qué manera de quererte, qué manera! No te puedo revocarte sin la pulmisa Tu risa de jardín en primavera No te puedo revocarte sin la pulmisa Tu risa de jardín en primavera Aún me entiendan por esta lisa No te puedo revocarte sin la pulmisa No te puedo revocarte sin la pulmisa Tu risa de jardín en primavera No te puedo revocarte sin la pulmisa No te puedo revocarte sin la pulmisa Tu cuerpo se va a vivir Un hombre a quien compre mire Muchas gracias a todos. Soflito, mi verdadero me divertí de mi pero a mi manera Soflito, feliz, te la veí pero a mi manera Pero siguen queriendo así, comisionando el profundo Espera, que me avanza la gente dentro de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!